La ley del aborto de Irlanda del Norte es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Así lo declararon este jueves cuatro de los siete jueces del Tribunal Supremo británico ante el recurso presentado por la Comisión de Derechos Humanos de esta autonomía, que solicitaba permitir la interrupción del embarazo en casos de violación incesto o anomalías en el feto. Actualmente solo se admite por riesgo de la vida de la madre. Otro grupo de los cuatro jueces del Supremo consideraron por su parte que esta comisión no tiene competencias para tratar la cuestión. Por este motivo, el Tribunal ha concluido que no puede realizar una declaración formal sobre dicha incompatibilidad. A pesar de ello, grupos pro-abortistas aseguran que la decisión es trascendental para cambiar la ley.